www.feyyaz.com Y bueno, pues hasta ahora les decimos a todos ustedes que Dios les re-bendiga. Y bueno, pues ahí donde están vamos a iniciar orando. Pues agachen las cabecitas y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a Ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, Señor, por todo lo que Tú haces cada día con nosotros. Agradecidos, papito amado, por este tiempo que Tú nos permites, Señor, estar delante de Ti. Hacer Tu voluntad con Tu poder, Señor. Señor, bendecir Tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, papito santo, por todo este tiempo, Señor. Que Tú permites que cada uno de nosotros, Señor, estemos delante de Ti. En este día, Señor, te damos la bienvenida. Precioso, amoroso, amado Espíritu Santo a cada una de las vidas. Que esta noche, Señor, cada una de las personas que estén escuchando, Señor, puedan sentir, Señor, Tu unción, Tu poder, puedan sentir y escuchar Tu palabra, puedan hacer Tu voluntad, Señor, con Tu poder. Señor, bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada una de las vidas que estén escuchando en este momento. Bienvenido eres a toda la reunión, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, trabajando para Tu obra, papá. Bendecir, Señor, a cada vida, papá. Y que cada vida pueda ser abierto sus oídos para escuchar Tu voz, para escuchar la voz del Eterno. Gracias, Padre amado. Y en el nombre de Yeshúa, atamos a todo demonio mundo, toda fuerza demoníaca, toda potestad, toda fortaleza, todo hombre fuerte. En el nombre de Yeshúa, lo atamos y lo echamos fuera, suelto ahora mismo. En el nombre de Yeshúa, no tienes arte ni parte en los oídos de mis hermanos. En el nombre de Yeshúa, te vas al abismo. En el nombre de Yeshúa, gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Y en este tiempo iniciamos contigo esta reunión, sabiendo, Señor, que Tú tienes palabras de vida eterna. Juntitos iniciamos, Señor, esta reunión de los chones. En el nombre de Yeshúa, te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Bueno, bien, esta noche ya empezamos, pues, la reunión. Y recordarles que el día de ayer, pues, hemos estado hablando acerca de la esperanza. Pues, hablar de la esperanza es, pues, entender de que no es algo probable, no es algo que, pues, por sí fuera a pasar, sino, pues, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que una mujer, pues, espera a un niño. Pues, esa mujer realmente está esperando, pues, así también es la esperanza, porque alguien espera algo que viene siendo seguro. Y puesta nuestra esperanza, pues, en Yeshúa, puesta nuestra, todo nuestra esperanza en Yeshúa. Y así como, pues, habíamos visto a diferentes personajes, habíamos visto a Raab, habíamos visto a, pues, Abraham, y, pues, veíamos que de verdad ellos tenían puesta la esperanza. O sea, incluso, pues, veíamos que Abraham había perdido toda la esperanza. La esperanza se había muerto, pero por Lemuná, la esperanza había resucitado. Así que, pues, vamos a seguir viendo más cosas en la palabra, que la palabra, pues, es vida y verdad. Y es, pues, tan, tan linda en este tiempo que cada uno de nosotros tiene que ponerla por obra. Vamos a seguir aprendiendo del Eterno. Y esta noche está con nosotros, Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom a todos. Bendiciones. Comenzamos un nuevo programa. Estamos ya en el segundo día de la semana. Es interesante que estamos aprendiendo tantas cosas, estamos viviendo tantas cosas. Vemos cómo el Señor quiere que nos limpiemos, pero prácticamente que nos limpiemos de todo. Hay tantas cosas que nosotros no considerábamos que estaban mal delante del Señor y simplemente las seguíamos haciendo, las seguíamos practicando. Y es importante que ahora limpiemos nuestros corazones, limpiemos nuestras mentes, limpiemos todo eso que no le agrada al Señor. Ya no sigamos juzgando las cosas según nuestros propios parámetros, sino de verdad permitamos que en este tiempo el Señor nos limpie, quite todas esas cosas que hay dentro de cada uno de nosotros. Si de verdad nuestra esperanza ha muerto, si esto se ha terminado, pues creamos en el Señor. Pidamos ayuda al Espíritu Santo para que Él de verdad pueda fortalecer nuestra fe y esta emuná que vayamos a tener, esta emuná con la que vayamos a vivir, pueda reavivar nuestra esperanza y podamos ser pacientes, podamos ser perseverantes. Esa es una cosa importante porque a veces pensamos que de un día para el otro todo ya va a estar realizado, ya vamos a ser transformados. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, el Señor nos va a ir transformando en la medida en la que nosotros le dejamos, en la medida en la que le permitamos entrar a nuestras vidas, en la medida en la que le vayamos descubriendo nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si nosotros de verdad se lo abrimos todo, entonces Él va a entrar hasta lo más profundo. Pero si nosotros hacemos las cosas de a poco, si un día le mostramos una cosa, si un día cambiamos una cosa, entonces también en esa medida el Espíritu Santo nos va a ir transformando. Pero es importante que creamos que el Señor quiere transformarnos desde principio a fin, ¿no? Es algo que se va a quedar incompleto. Sabemos muy bien que Él va a terminar la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros y es importante que guardemos a esa esperanza. Que guardemos la esperanza, pues es muy, muy importante. Pero pues ponemos a seguir. Y ayer terminábamos con un versículo de la Biblia, muy importante, muy interesante. Y pues Dios nos está revelando en este tiempo muchas cosas, pero vamos a leer un poquito antes para que tengamos claro el contexto bajo el que estábamos leyendo. Y pues lo hemos dicho ya anoche anterior también, hemos hablado sobre eso, pero pues aquí hay muchas más cosas que tenemos que tomar en cuenta en nuestras vidas. Así que vámonos a primera de Corintios 10 y vayamos leyendo. Dice lo siguiente, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codicimos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo el que sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Y bueno, pues esta es una palabra pero realmente tremenda. Realmente pues muy profunda y que vamos a ver en esta noche. Pues todo este tiempo yo no he estado hablando precisamente esto, pero pues aquí tiene un montón de cosas que son pues delicia para nosotros, pero también pues nos van mostrando y reflejando todas las cosas que nosotros tenemos dentro. Y bueno, pues si vemos todo esto, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en todo esto? Empieza pues hablándonos acerca de lo que les había pasado a nuestros padres. ¿De qué estamos hablando? Cuando ellos habían salido de Israel, de Egipto, más bien para la tierra prometida en el camino, pues fíjense que inicia todo esto en el versículo 1 diciéndonos que todos habían sido guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Y bueno, pues dice con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron. Pues y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es bien interesante ver esto porque pues normalmente cuando leemos la Biblia y cuando empezamos a ver todas estas cosas, siempre pues creemos que pues que hay un pueblo como que está bien, los que creen en Dios y creemos que estas amonestaciones que tiene la Biblia pues son como para la gente que no teme a Dios, como que no conoce. Pero aquí podemos ver que estamos hablando de quiénes. Estamos hablando del pueblo de Israel, de aquellos que ya conocían a Dios, de aquellos que habían sido sacados de Egipto, pues esta palabra es una palabra muy fuerte, pero aclarar también que pues no era una palabra para aquellos que no conocían, no era para los egipcios, era para los israelitas y en este tiempo también. Es una palabra para nosotros, para aquellos que conocemos. Bueno, si bien pues está abierta a todos, pues esto pues nos va diciendo especialmente a aquellos que ya conocemos de la palabra que quizás hemos sido pues sumergidos así con el bautizo como dice aquí y con todas las cosas, con todo lo que es y todos han comido, dice, del mismo alimento del espíritu. O sea, todos aquellos que han sido parte de lo que han comido del alimento espiritual, imagínense, son personas que son parte de Israel, son parte de todo lo que conocen y a todos esto nos está diciendo que todos pues han bebido la misma vida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Bueno, les está mostrando que ellos cumplían con todo, pero pues fíjense, con la mayoría y esto tiene que llamarnos la atención porque el verso 5 nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y pues qué desastre realmente, yo quisiera que en este tiempo nosotros tomemos en cuenta esta palabra porque pues todos básicamente participaron de la misma comida espiritual, habían pasado por el mar, que pues eran representaciones del bautizo, todas las cosas los habían cumplido, pero de la mayoría Yahweh no estaba complacido. Y esto es importante, por lo cual sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Yo no quisiera que en este tiempo nosotros estemos pues habiendo salido de Egipto, habiendo pues participado de tantas cosas que pues Dios nos mire y diga, pues de la mayoría yo no me agrado. Qué terrible, terrible realmente. Es algo que de verdad lo tenemos que tomar en cuenta. A veces pensamos que simplemente por el hecho de estar siguiendo a alguien o de ser parte de alguna congregación o de alguna iglesia, simplemente seguir las cosas, hacer las cosas por costumbre, estamos bien delante del Señor. Hay que considerar que la relación que ha buscado Dios desde un inicio, desde que los ha sacado prácticamente de Egipto, justamente en el monte Sinaí no era que todo el pueblo se mantenga detrás de un líder, que todos ellos vayan a seguir a Moisés o a Aarón o a Josué, sino la intención que tenía el Señor desde un principio era siempre tener una relación con cada uno de ellos. Quería que cada integrante del pueblo de Israel, cada una de las personas que estaba o que era parte del pueblo de Israel tenga una relación con él y lo sigan a él mismo, que no lo sigan a Moisés, que no sigan a otro líder, que no sigan a sus príncipes, que no sigan a sus papás ni siquiera, sino lo que él quería era que le sigan personalmente al Señor, que le conozcan a él personalmente. Y es algo que nosotros hemos descuidado bastante porque nosotros a veces nos acostumbramos a seguir más a alguien o a seguir a alguna religión o a seguir incluso a nuestro propio conocimiento, seguir nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, nuestra propia interpretación de la palabra del Señor. Y es uno de los errores más grandes porque vemos que prácticamente la mayoría del pueblo ha quedado fuera porque ellos se han puesto a seguir otras cosas. Algunos se han ido detrás de otros ídolos, algunos simplemente se han quedado pensando en lo que ellos creían que era correcto y pues no han podido agradar al Señor, no han podido alcanzar lo que el Señor quería entregarles, no han podido llegar a esa tierra prometida. Y es importante que nosotros entendamos que necesitamos seguirle al Señor. Si estamos aquí no es para agradarle a una persona, no es para agradar a la gente que nos rodea o para agradar a los que están cerca, a los que nos están mirando o a los líderes, sino al contrario, tenemos que agradar a Dios. Y como consecuencia de eso, pues lo demás va a venir porque dice la palabra del Señor que nosotros podemos hallar gracia delante del Señor. Y si hacemos eso, si logramos hallar gracia, si logramos ser del agrado del Señor, entonces también la gente o vamos a poder hallar gracia delante de las personas. Y es importante que entendamos que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor, en Yeshua, en el Espíritu Santo, porque a Él es a quien tenemos que agradarle. Aquí nos está hablando uno de gente que no conocía al Señor, no está hablando de gente que vivía muy aparte o de gente que no asistía a una iglesia, que no era de alguna congregación. Muchas veces hemos cometido ese error porque pensamos que en la palabra del Señor se hace esa separación de gente como nosotros pensábamos antes, de gente que conocía de creyentes y de gente que no conocía al Señor, de los incrédulos o los mundanos. Y tenemos que entender que la palabra del Señor no está escrita para gente que no conoce al Señor, no está escrita para personas que están afuera, no está escrita para las personas que nunca han sabido quién es el Señor. Toda la palabra del Señor desde un principio hasta el final ha sido escrita para nosotros, para los que creemos en el Señor, para los que le hemos conocido. Y es importante entender que todo esto que está mencionando aquí lo está hablando para cada uno de nosotros. Nos está hablando de nosotros que participamos de ese alimento espiritual, nosotros que participamos de su sangre, de la sangre de Yeshua. Prácticamente nos está hablando a nosotros que somos parte de esa iglesia. Y es importante entender porque nosotros muchas veces sabiendo la palabra del Señor, conociendo las cosas que el Señor nos dice, incluso muchas veces oyendo la palabra del Señor, queremos seguir haciendo nuestros propios deseos, queremos seguir siguiendo nuestros propios pasos y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es seguirle al Señor. No hay otra cosa que sea más importante. Verdad que no hay otra cosa que sea más importante. Y pues bueno, pues todas estas cosas que están escritas están precisamente como ejemplo para que nosotros pues no caigamos en esos males. Básicamente, sí, nosotros ya estamos viendo que mucha gente pues ha caminado por esto y ha caído, pues y se ha quedado postrado en el desierto. Pues que nos queda a nosotros tomar en cuenta esta palabra y que no sea que también nosotros, por copiones, por ahí decirlo, tal vez por tener la misma, el mismo corazón, tal vez por dejarnos llevar igual por la carne, pues nos estemos quedando también allí en el desierto. Y pues tengamos en cuenta cada palabra que nos dice aquí. Y ojo, que pues hay mucha gente que dice, no, pero todo lo que está en el antiguo pacto, pues ya no sirve. Pues ya hemos visto muchas veces que realmente eso no ha pasado. Y aquí lo estamos leyendo en el nuevo pacto y estamos leyendo de verdad que nos dice que estos han sido ejemplos para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron. Pues en la versión 4 dice para que nuestro, para que no pusiéramos una advertencia, que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. Entonces, pues que a nosotros no nos suceda esto, que nosotros tomemos en cuenta toda esta palabra para que nosotros de verdad podamos limpiarnos. Y comienza pues ahí diciendo no seáis idólatras. Y pues aquí habría que entender un asunto. Pues normalmente nosotros no logramos entender realmente lo que es la idolatría porque pues a veces pensamos que solamente pues se trata de tener una estatua, un barro o algo así de lo que uno va idolatrando. Pero pues aquí podemos ver que pues la idolatría es mucho más que eso. Y vamos a estar viendo yo creo a lo largo del programa que muchas de las cosas que hacemos pues son idolatría. ¿Por qué? Porque dicen no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La versión 2 dice el pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para entregarse a rebeldía. Y pues podemos ver que esto de la idolatría pues también es entregarse a la rebeldía. Hacer lo que uno le place porque si bien pues el pueblo de Israel no solamente, pues no podemos decir que solamente tenía ídolos así como que de barro y demás, ¿no? Sino que pues entregarse a la rebeldía es como pecado de idolatría, es un pecado pues así. Y muchas veces cuando nosotros no hacemos caso a la voluntad de ellos, no hacemos caso a lo que el Eterno nos va diciendo cada día, ¿qué ocurre? Pues nos estamos entregando a la idolatría. Es importante que nosotros veamos que no estamos hablando de cualquier tipo de pecado. Prácticamente es el primer mandamiento el que nos menciona estas cosas. Que no nos hagamos imágenes, que no nos hagamos ídolos, que no nos postremos delante de algo que no sea Dios, de algo que no sea el Señor, de alguien que no sea nuestro Creador. Y es importante entender que nos lo estás recordando, nos está diciendo que el pueblo de Israel, el que había recibido estos mandamientos, aquellos que personalmente habían oído todos estos mandamientos, porque sabemos que estos mandamientos han sido repetidos delante de todo el pueblo. No ha sido algo que el pueblo no haya estado ahí cuando eran mencionados. Es importante entender que estas mismas personas que habían escuchado de parte del Señor, de su misma boca y con sus mismas palabras, que no tenían que adorar a nadie más, que no tenían que postrarse delante de otros dioses, justamente ellos eran los que estaban cometiendo este error. Y es importante que nosotros tenemos que entender que esto es una rebeldía delante del Señor. Es prácticamente volcarse contra Dios, es decirle que a pesar de que tú me has dicho esto, pues yo no lo voy a hacer, yo prefiero hacer lo que me da la gana, voy a servir a quien quiera, voy a adorar a quien quiera. Y sí, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a analizar un poco, es irse en contra de Dios, es algo que sabemos que le desagrada a Dios, algo que varias veces nos lo ha dicho de una y otra manera y a veces pensamos que esto de la idolatría es agarrarse una imagen y o esculpir o fundir o hacer algún tipo de imágenes y tenerlo ahí con velas y tenerlo en un cuarto importante y todas las mañanas o cada semana ir a adorarse y a adorarlo o a adorarse delante de eso, que también es idolatría, pero muchas veces nosotros criticamos a las personas que hacen eso y no nos damos cuenta que nosotros somos idolatras muchas veces con nuestro trabajo. Muchas veces estamos tan enamorados de nuestro trabajo que no nos importa nada más. A veces somos idolatras con otra persona, estamos pendientes solamente de eso y no nos importa nada más, ni siquiera nos importa lo que el Señor diga respecto de eso. A veces somos idolatras con el dinero y esta es una de las cosas que más se ve, la gente no le importa lo que tenga que hacer con tal de conseguir más dinero, pero esto va más profundo porque nosotros podemos ver que en muchos casos, en muchas ocasiones nosotros somos idolatras con nosotros mismos. Creemos que tenemos la razón, creemos que lo que nosotros decimos está bien, incluso por más de que se vaya en contra de la palabra del Señor, nosotros asumimos nuestras propias posturas, elegimos nuestros propios caminos y decimos que eso es lo correcto y no nos importa lo que diga la palabra del Señor, no nos importa lo que diga Dios, nosotros seguimos haciendo lo que a nosotros nos da la gana. Y ese es uno de los más grandes errores porque nos pasa a todos. Tenemos que tomar decisiones todo el tiempo y no nos damos cuenta que cuando nos toca la hora de decidir, estamos decidiendo lo que a nosotros nos parece, estamos tomando las decisiones de acuerdo a nuestros propios criterios y a veces ni por si acaso consultamos a la palabra del Señor a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. La idolatría está dentro de cada uno de nosotros y es algo que vemos ahora que el Señor quiere que también lo quitemos de nuestro corazón, que ya no estemos adorando nuestros razonamientos, que no estemos adorando nuestro intelecto, muchas veces las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos hecho, a veces la familia de donde venimos, son cosas que a veces creemos que nos hacen estar por encima de las demás personas y eso es justamente parte de la idolatría. Realmente terrible, parte de la idolatría, pues muchas cosas que no conocíamos, muchas cosas que nosotros pensábamos que quizás no era tan terrible, tan tremendo y pues debemos ver el día de hoy que realmente tenemos todavía estas cosas. Muchas veces nosotros nos quedamos como, ah, sí, nosotros jamás hemos sido idolatras, nunca hemos tenido, pues, no sé, un estatus o algo así y tranquilo, pero pues de repente nos damos cuenta que sí somos rebeldes a la voz de Dios. Entonces, pues eso es idolatría, porque pues a veces pesa más lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos que lo que dice el Eterno. Y bueno, hay un ejemplo que a mí me parece muy claro, que generalmente lo contamos de un niño y pues creo que vale la pena volverlo a decir, pues esta es una mamá que tiene un niño pequeñito, unos cuatro, cinco años, quizás menos, pero pues está ahí y le dice que pues ya, Juancito, sentate. Y pues le volví a decir, y Juancito que nada que se sienta y que está ahí parado, Juancito, sentate. Y nada, Juancito que no se sienta y sigue su mamá y a Juancito y de repente le jala y le empuja directamente así como para que se siente. Y Juancito se siente y pues ahí cuando está ahí dice, estaré sentado aquí, pero estoy parado, ¿verdad? Dentro de mí. Y pues podemos ver ahí que pues Juancito con ser tan chiquito, pues en realidad es rebelde, porque puede que esté pues como sentado a la fuerza, pero su corazón realmente está parado. O sea, él no ha logrado hacerlo desde la profundidad de su ser. Y eso pues podemos ver que es parte de la idolatría. ¿Por qué? Porque en realidad es rebelde, no quiere obedecer. Si a los que están a nuestro alrededor, si a los que podemos ver, no podemos sujetarnos, no podemos obedecerles, no podemos hacerles caso, pues cuanto más a Dios no vamos a poder hacerle caso. De hecho, pues mucho de eso tiene que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque pues ahí los ídolos somos nosotros, porque nosotros pensamos, nosotros razonamos, nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros se nos, pues no nos da la gana. Y podemos ver en este asunto de que mucha de esta idolatría está en nosotros, está en nosotros. Y esto realmente pues es terrible, porque a veces no queremos verlo así, pero pues está ahí. Y necesitamos entender ese asunto. Necesitamos entender que el problema somos, cada uno de nosotros, somos nosotros mismos los que tomamos esas decisiones, los que elegimos creer en nosotros mismos, los que elegimos prácticamente como lo que había pasado en el Edén, nosotros decidimos lo que es bueno, nosotros vemos las cosas a nuestra manera, no nos importa lo que esté escrito en la palabra del Señor, si a nosotros nos parece algo que está bien, simplemente lo hacemos. Y prácticamente eso es un ídolo que tenemos dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes. Por supuesto que está mal hacer todas esas cosas, porque tenemos que entender que deberíamos depender del Señor. Así como cuando un niño es pequeño, no puede prepararse la comida, no puede, muchas veces ni siquiera puede caminar, no puede gatear, si no es con la ayuda de sus papás. Y es algo que nosotros tenemos que entender, la idea de no idolatrar, de no tener ídolos, de no tener imágenes, de no ser nosotros mismos nuestro propio Dios, es que dependamos del Espíritu Santo, es que de verdad pongamos todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros, delante de Él, que sea Él el que dirija nuestras vidas, el que nos guíe, el que nos haga entender las cosas que están bien y las cosas que están mal. Si nosotros tratamos de usar nuestro propio criterio, terminamos justamente poniéndonos en la postura del Señor, en el trono del Señor, y nosotros somos los que queremos dirigir todo. Y a veces estamos tan centrados en nosotros mismos que queremos que todo el mundo funcione a nuestro ritmo, queremos que toda la tierra gire a nuestro alrededor y queremos que la gente prácticamente haga las cosas como nosotros esperamos, queremos que la gente se mueva a nuestro ritmo, que las cosas incluso todo funcione como nosotros queremos. Y es algo que ha llevado la idolatría a un nivel mucho más avanzado. Prácticamente nuestro ego ya está bastante crecido y tenemos que entender que si estamos actuando de esa forma, si estamos pensando de esa manera, es porque hemos alimentado bastante nuestro ego, hemos idolatrado bastante nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, y es algo que está en contra de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que de verdad nos ayude a destruir ese ídolo, que no seamos nosotros los dioses, que no seamos nosotros los que juzguemos las cosas que están bien o las cosas que están mal. Eso es importante, que sea el Eterno que nos enseñe lo bueno, lo malo realmente, y que no seamos nosotros definiendo esto es bueno o esto es malo, como a nosotros nos agrada. Pero bueno, esta noche está con nosotros mi mamá. Hermanos, buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Importante en este tiempo hablar acerca de esto, porque creo yo que el Eterno quiere santidad de todos y cada uno de nosotros. Yo misma me veo afligida con la palabra, porque la verdad es que si hasta hace tiempo entendía por santidad muchas cosas, ahora por el poder del Espíritu Santo uno va aprendiendo más de lo que es santidad, más de lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Dios quiere realmente santos. Y una partecita de la palabra que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, la meta que nosotros hemos escogido es la santidad para verle a Dios, porque no tendría sentido vivir esta vida de nada, porque todo perece en esta vida, todo es vanidad, todo es ilusión. Prácticamente nadie, por ejemplo, un rico no lleva su riqueza a la tumba, un marido no lleva a la esposa a la tumba. Entonces, no hay la eternidad sin el eterno, sin el sacrificio vivo de Jesucristo de Nazaret, que ha muerto en la cruz del Calvario. No hay, es un sacrificio. Y cuando dice que tenemos que comer de su carne y tenemos que beber de su sangre, ayer leíamos en Levítico y exactamente decía que hay que comer eso, el sacrificio de Jesucristo hay que comerlo en santidad. Y eso me llama la atención. En santidad comerán, les dice a los sacerdotes, como decía en Corintios, que los sacerdotes han comido de lo sacrificado, dice comerán en santidad. Y eso a mí me llama la atención. Me llama tanto que al final digo yo, Señor, creía saber todo, o por lo menos creía que el no tener ídolos de madera, el no tener ídolos, el no tomar, tal vez el que uno no tenga pornografía, que no tenga mirola, todo eso te llevaba a la santidad. Pero esto es mucho más profundo. Y entender que la palabra está con Dios, cielo y tierra pasará, más tu palabra no pasará. El amor es sobre todas las cosas. Y creo yo que por amor el Señor quiere que tengamos esa santidad. No sabemos las cosas que van a ocurrir. Pero yo veía en el libro de Números, por ejemplo, en Números 16, la rebelión de Coré. Y todos hemos leído esa historia de la rebelión de Coré. Luego que se lo traga a la tierra, a Coré y a todos sus equitos, a todos los que se habían rebelado y habían murmurado en contra de Aarón y de Moisés. Al día siguiente, como dice en Números 16, 41, al día siguiente, toda, escuchen bien, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Porque no estaban de acuerdo que se lo había tragado el fuego y la tierra a Coré y a todos sus seguidores. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová dijo a Moisés, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ahí podemos ver exactamente que a Dios no le gusta la murmuración. Ahora bien, si ustedes chequean, ven, murmuración es igual que queja. Prácticamente aquí se habían quejado de lo que han muerto los otros, ¿no es cierto? No entendían eso. Entonces, ellos se postraron sobre sus rostros. Estoy en el 46. Y Moisés dijo a Aarón, toma el incensiario, pon el fuego del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Aarón tomó el incensiario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, la mortandad había comenzado ya en el pueblo. Puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Luego se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. ¿Con qué cosa? Con la expiación. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Después, cuando la mortandad había cesado, volvió Aarón con Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión. Entendamos que a Dios no le gusta la murmuración, porque prácticamente podemos entender como dice en Corintios, en el libro de Corintios, dice muy clarito que nosotros no hagamos. Cuando habla en contra de la idolatría y nos amonesta, si nos vamos a Corintios 10.6, dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Un ratito, todo lo que habíamos leído hace ratito acerca de cómo este Coré se revela y murmura contra Arón y el pueblo luego al día siguiente murmura y mueren tantos. Dios nos está llamando la atención, dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas, como bien decía, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Es otra historia de las serpientes, también por la murmuración. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Y aquí es donde yo me planto y digo, si el murmurar trae muertos, y el murmurar implica queja, todos somos murmuradores. Todos nos quejamos. Ahora, ¿por qué puede decirse que es queja? Murmuramos. Vemos a una persona, por ejemplo, es muy gordita. Es una murmuración fea, es una crítica. Entonces, de manera directa, le estamos diciendo al Eterno, tú le has hecho gordita, o le decimos fea. Estamos con una queja delante del Eterno, diciéndole, o le decimos tarada, o le decimos mentirosa. y ahí va lo que el Señor quiere hacernos entender, el amor al prójimo. Si nosotros, viendo a nuestro prójimo, no podemos amarlos tal cual son, y mirar con sus ojos, con los ojos del Señor, que no mira los defectos, que Él mira y multiplica las virtudes de cada persona, entendiendo que en el libro de Job dice, apartados del mal, temerosos de Dios, perfectos, correctos, cuatro, cuatro cosas que dice buenas del hombre tal y cual nos ha hecho, y si vamos más allá, dice que el Señor nos ha creado a imagen y semejanza. ¿Dónde está el problema? El problema está en este pequeño miembro que tenemos en la boca que se llama lengua y esta es inflamada, esta inflama la rueda de la creación y a la vez esta es inflamada por el infierno. Ahora, ¿de dónde vienen esas palabrotas o esas palabras, esas críticas, esas murmuraciones, esas quejavanzas vienen de la amargura del alma, de un corazón malo, rebelde? Ahora podemos entender exactamente lo que dice. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Y también hay otra cosa que dice, el corazón es, ¿qué dice? Es lo peor que hay que no me acuerdo ahorita. Exactamente, de ahí vienen los malos pensamientos y nosotros creíamos que no murmuraba. Yo de verdad me he sentido, no he dormido nadita, no he pegado una pestañada pensando en esto, en esta revelación, porque yo le decía anoche al Señor, le decía, amado Espíritu Santo, ¿por qué murmurar es quejarse? Dime tú, y cuando me revela, yo les digo, no he dormido nadita, porque nuestro hablar es pura queja avanza, y no me estoy excluyendo, me estoy incluyendo, quizás sea la persona más pecadora de todas las que estén escuchando, solo Dios sabe mis pensamientos, solo Dios sabe mis sentimientos, equivocaciones, habré cometido las, las N equivocaciones, pero también cuando dice, Aarón, es urgente, usa los incidenciarios, por favor, ponlos ahí, anda, a la expiación, yo entiendo que tenemos nosotros un cordero expiado, Jesucristo de Nazaret, muerto y resucitado, su sangre está caliente y tiene poder para perdonarnos, y le he pedido yo al Eterno que alinee mi lengua, puede que haya hecho muchas cosas con las buenas intenciones, pero hay un adagio mundano que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, tenemos que acercarnos más al Eterno para aprender lo que quiere de nosotros y agradarle, tenemos el beneficio de que la expiación ya está dada, el cordero inmolado, la sangre preciosa de Cristo tiene poder para poder cambiar nuestros sentimientos y tenemos alguien que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y en este caso de pecado el Espíritu Santo que nos convence que nuestra lengua está inflamando la rueda de la creación y a la vez esta es inflamada por el infierno, lo cual se convierte en una gran murmuración y podemos perecer y quién sabe cuántos en el espíritu estemos muertos, quizás ya no tenemos ganas de leer la palabra quizás queremos ver ejemplos en las personas como tal quizás no estamos practicando la paciencia cuando dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor tenemos que ser amorosos no podemos exigir solamente derechos sino ser amorosos tenemos que ser gozosos tenemos que ser pacienciosos no hemos entendido la palabra a mí la verdad esta palabra me ha dejado muda y le estoy pidiendo al eterno para aprender a hacer la voluntad con la ayuda y el poder del Espíritu Santo porque francamente para mí esto es imposible ¿me? Amén de verdad que tremendo lo que estamos viendo en este momento porque creo que siempre habíamos pensado que son otro tipo de pecados que quizás ya estábamos como que bien y no veíamos estas cosas pero aquí nos muestra que estos son ejemplos que debemos ver y de veras cuando empezamos a ver esto de la murmuración como dicen y murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor yo creo que entender en este tiempo que muchos de nosotros estamos en esto en murmurar en quejarnos que la mayoría no tome en cuenta pues este asunto no tome en cuenta que de verdad pues la murmuración es una queja y que la mayor parte del tiempo pues estamos quejándonos casi todo el tiempo pues todo lo que decimos hablamos pues es parte de esto es parte de una queja y esto pues la palabra de Dios nos está mostrando como ejemplo nos dice que muchos perecieron por el destructor yo creo que nadie en este momento quiere perecer de esa manera y por eso es que esta palabra es tan importante porque este tiempo podemos ver todas estas cosas y entender de verdad lo que el eterno nos está diciendo este tiempo entender de verdad que nos está haciendo un llamado verdaderamente a la santidad a la forma en la que hablamos porque entendamos bien que la palabra tiene poder pues quizás como nunca antes el día de hoy podemos tomar en cuenta que nuestra palabra tiene poder muchas veces no lo hemos tomado en cuenta muchas veces hemos pensado que podemos hablar como se nos pega la gana y que pues no pasa nada pero ahora podemos ver claramente que pues del corazón habla la boca y lo que está dentro del corazón puede hacer incendios y parte de eso es esto de la murmuración pues cuando nos habla la palabra de Dios acerca de la lengua nos dice que pues es una es una cosita chiquita un timón que puede manejar todo un barco que puede manejar todo imaginémonos pues que ese barco pues está yendo directo a la deriva directo a chocarse con algún lugar pues así a veces estamos manejando nuestra lengua cuando le dejamos pues a la murmuración guiarnos y pues podemos perecer así por el destructor y que importante es en este día reconocer que necesitamos ayuda con nuestra lengua porque la verdad es que nos falta un montón es algo importante que tenemos que entender si nosotros vemos la palabra murmurar en el hebreo justamente utiliza la misma definición que quejarse es algo que tal vez nosotros simplemente pensábamos que era hacer un comentario sobre alguien pero no nos damos cuenta que en realidad si es una queja y principalmente una queja en contra del Señor en contra de Dios que vemos que es como si le reclamáramos que él no lo está viendo que él no está pendiente de lo que está pasando o que él ha cometido errores dentro de su creación y prácticamente es una rebelión en contra del Señor hay que darnos cuenta que esto de la murmuración cuando lo compara o cuando muestra que la consecuencia de la murmuración era una enfermedad muy parecida a la lepra es porque es algo muy contagioso nosotros sabemos bien que el hecho de ver a una persona en la calle una persona que esté caminando con sus trapos encima que esté hundigando ya para muchas personas es alguien a quien no se le acercarían si ven que está muy cerca estas personas prácticamente huirían se alejarían porque no quieren ensuciarse no quieren contaminarse quién sabe cuántas cuántos tipos de enfermedad tendría y vemos de muchas maneras se puede ver que la gente se cuida bastante muchas veces están todo el tiempo cuidando de ese tipo de cosas y no quieren ensuciarse para nada o en esta época que hemos visto esto del tiempo que hemos vivido que hemos tenido que estar ensorrados pues la gente caminaba con mucho cuidado la gente tenía que estar todo el tiempo pendiente no querían encontrarse con nadie porque todos tenían miedo de contagiarse y algo que nunca hemos cuidado es justo esto de la murmuración que sabemos que es algo es igual de peligroso es igual de nocivo para nosotros es tan tan peligroso para nuestras mentes para nuestros cuerpos que si de verdad nosotros le damos oídos a este tipo de cosas o le damos nuestra boca a este tipo de cosas pues nos estamos contaminando y también estamos contaminando a otras personas y esto es algo que nos va de cierta forma nos lleva a irnos en contra del señor nos lleva a quejarnos delante de él y empezar a reclamar las cosas que nosotros creemos que no están bien muchas veces de otras personas muchas veces de nosotros mismos y vemos que es algo que nos ha estado dañando por mucho tiempo la mayoría de las cosas que han pasado en el antiguo testamento han provocado que el pueblo murmure y era algo a lo que el pueblo estaba propenso a hacer cualquier cosa que pasaba ellos se quejaban o murmuraban cualquier otra cosa que sucedía una situación ya sea algo bueno ya sea algo malo ellos estaban listos para murmurar listos para quejarse y vemos que es una forma en la que reaccionaban todos los del pueblo pero ante cualquier situación ellos no les importaba lo que esté pasando simplemente tenían esas ganas de quejarse esas ganas de murmurar y es algo que como lo habíamos visto en el libro de corintios menciona justamente cuatro cosas importantes son cuatro cosas que están prácticamente en la cúspide del nivel de pecados porque son pecados que la consecuencia que acarrean es bastante fuerte y menciona justamente la idolatría menciona la fornicación y el adulterio menciona el tentar al señor y justamente ahí está la murmuración son cosas que de verdad nos contaminan nos contaminan todo nuestro ser así como vemos que que se menciona justamente en este en este capítulo en el capítulo 10 de corintios que son cuatro cosas de las que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros ya no tenemos que permitir que nuestra vida siga en esa dirección porque el pueblo de israel por estas razones por estos motivos se ha quedado fuera de la tierra prometida es importante pues que tomamos en cuenta yo creo que son cuatro cosas realmente importantísimas y si bien pues en este tiempo el eterno nos permite que veamos y volvamos a ver todo esto es porque él quiere que nos santifiquemos y que no perezcamos fíjense que cuando empieza todo este capítulo nos dice muy claramente todos ellos pues participaron del mismo alimento espiritual todos ellos participaron del bautismo todos ellos participaron de todas las cosas no vaya a ser que en este tiempo nosotros teniendo tan grandes cosas viendo pues tan semejante revelación del eterno de todo lo que estamos aprendiendo pues también nos quedemos así cuatro cosas tan importantes que en este tiempo tenemos que irnos viendo pues esto de la murmuración si bien lo hemos estado hablando durante muchos días pues cada vez empieza a abrirse más y pues es importante entender que ahora el eterno nos está hablando fíjense que siempre habíamos dicho esto una cosa es cuando por ejemplo alguien conoce digamos de un pecado y dice ah sí pero por ejemplo alguien le dice una persona y todos somos pecadores sí sí pero todos todos pecamos pero realmente no hay una conciencia cabal de que uno es pecador y pues a veces sucede eso resulta que les habíamos dicho varias veces esto pero cuando Jesús va a la casa de saqueo todo el mundo todos todos sabían que saqueo era un ladrón el único que no sabía realmente que saqueo era un ladrón era pues saqueo pero en el momento en que Yeshua entra a su casa él se siente convencido de verdad y dice si he robado a alguien voy a devolvérselos cuatro veces más porque se da cuenta en ese momento por el Espíritu Santo es convencido de que realmente roba y ahora nosotros creo que en este tiempo pues sí sabíamos que la murmuración traía letras y sabíamos que traía pues esa enfermedad del Sara como decíamos que tenía muchas cosas sí sabíamos muchas cosas pero pues creo que nunca nos habíamos percatado de la profundidad de lo que representa la murmuración como dice aquí que los que murmuraron perecieron por el destructor y más aún no nos hemos dado cuenta de que nosotros somos los murmuradores no sé si les ocurre eso pero pues al leer las escrituras uno empieza a decir realmente somos murmuradores porque pues todo el tiempo nos encanta quejarnos generalmente uno sale al mercado y pues uno empieza a ver y empieza a decir ah pero pues está haciendo mucho sol y pues pasa un rato y empieza a hacer frío ajá pero está haciendo frío y ni siquiera pues estamos ya llegando a algún lugar pero ya nos hemos quejado del clima ya nos hemos quejado de lo que está pasando nos encontramos con alguien y empezamos a protestar de lo que nos hace nuestra familia nuestro 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 esposo esposa qué sé yo y empezamos y inclusive nosotros estamos solos y seguimos pensando adentro de nosotros queja y queja y queja y todo el tiempo estamos con una queja delante de Dios entonces recién podemos darnos cuenta ahora que somos nosotros los murmuradores y nosotros podemos perecer por el destructor ojo que esta es una advertencia de parte del eterno para que cada uno de nosotros tome en cuenta estas palabras pero pues vemos que dice que estas cosas no sean no serán escritos como para que así que bonita historia no no sino estos han sido ejemplo están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos imagínense para nosotros es para cada uno de las personas que estamos en este tiempo que pues todo esto ha sido escrito para que nosotros lo tomamos en cuenta y no caigamos pues en lo mismo es importante que no cometamos los mismos errores vemos que el señor ha permitido que todo esto sea registrado precisamente para que nosotros entendamos que esto ha provocado que gran parte del pueblo de Israel pues tenga que perecer en el desierto tenga que perder la vida y tenga que quedarse fuera de su propósito porque sabemos muy bien que la idea que tenía el señor al sacarlos de Egipto no era dejarlos a todos en el desierto no era que simplemente vayan a morir al desierto y unos cuantos puedan alcanzar o puedan llegar a la tierra prometida el señor quería que todos entren quería que prácticamente todos los que estaban allí del pueblo todos lleguen a esa tierra que el señor les había prometido porque si hubiese sido solo su plan meterlos a unos cuantos entonces si hubiese llevado solamente a Josué y a Caleb y tal vez a unos cuantos más pero vemos que el pueblo ha cometido bastantes errores ha cometido muchas equivocaciones y no porque no lo sabían sino porque no querían obedecer al señor no querían hacerle caso no querían entender que había una forma de hacer las cosas bien y esto no era a su manera no era según lo que ellos creían muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón dejamos que sea nuestro corazón el que maneje el que tome las riendas de nuestra vida y esto justamente es algo que nos nos pone en riesgo porque sabemos que el corazón es engañoso es perverso y no hay forma de que nosotros podamos podamos entender cómo es que el corazón nos engaña simplemente tenemos que permitir que sea el señor el que nos haga entender lo que hay dentro de nuestro corazón lo que las cosas que nosotros guardamos y si de verdad le pedimos ayuda él nos va a enseñar si ponemos estos pensamientos incluso estas quejas si se las preguntamos al señor antes de que salgan de nuestra boca si de verdad lo ponemos en duda y le pedimos ayuda al Espíritu Santo él nos va a enseñar a llevar una vida como a él le agrada él nos va a enseñar a cuidar nuestras palabras a cuidar nuestros pensamientos porque no podemos llegar al mismo fin al que han llegado todos los que eran parte del pueblo de Israel es importante entonces que tomemos pues en cuenta todo esto y como dice pues el versículo 12 así que el que piensa estar firme mire que no caiga pues en la versión 4 dice entonces los que creen estén en pie firmes y tengan cuidado no caigan y creo que pues estas cuatro cosas vienen siendo tropiezos muy grandes como para que cualquiera de nosotros pueda caer pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar de pie estar firmes y en quien podemos estar firmes pues en la roca que es Cristo dice lo siguiente ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente puede sufrir es decir que pues nada va a venir sobre nosotros que pues que no sea humana porque fiel es Dios fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar pues él provee la vía de escape para que nosotros podamos resistir él nos enseña nos ayuda así que él va a estar con nosotros por lo tanto pues nos dice el siguiente verso y creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta por tanto amados míos huir huir de la idolatría bueno pues ya decíamos que muchas veces pensábamos que nosotros pues no jamás somos idolatras porque pues no no hacíamos estas cosas pero aquí nos está diciendo huir de la idolatría y creo que pues el siguiente verso pues es es grave ¿por qué? porque pues nos habla de muchas cosas que vamos a ver el día de hoy que pues aparentemente no estamos en en idolatría pero dice lo siguiente les hablo como a personas sensatas como a sensatos usamos juzgad vosotros lo que digo entonces escuchen esto nos está hablando como a personas sensatas como que estamos decididos a huir entonces escuchen lo que viene diciendo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo y bueno pues aquí tendríamos que empezar a ver lo siguiente pues sabemos bien que hay una copa de bendición y esa copa de bendición que es pues es la comunión de la sangre de Cristo cuando pues Yeshua de Hamashia pues antes de partir siempre decía pues esta es la copa de bendición y decía además de que cada uno de nosotros debía comer de su carne debía tomar beber de su sangre porque eso era pues la comunión del cuerpo de Cristo pero si podemos ver esto nos está diciendo pues muchas cosas nos está hablando de dos cosas muy importantes nos está hablando de que pues esto era parte para tener la vida eterna pero también nos estaba hablando de la comunión que teníamos que tener unos con otros porque pues de eso precisamente habla no hace mucho habíamos leído sobre esto habíamos hablado sobre esto y está hablando de eso de la copa de bendición la cual pronunciamos pues la cual pronunciamos la verajá es decir la bendición y dice no es compartir el sangriento sacrificio de la muerte del Mesías entonces pues ahí podemos ver de verdad que pues esa es la copa de bendición la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos la comunión del cuerpo de Cristo y si es evidentemente y dice lo siguiente porque hay un pan nosotros que somos muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan nos está hablando de la comunión que debemos tener unos con otros nos está hablando de lo que debemos estar en medio del cuerpo y dice que todos pues todos lo que somos parte de un mismo de un mismo cuerpo siendo uno solo el pan porque ese pan pues es Yeshua y nosotros pues somos muchos pero somos un cuerpo y pues en la versión católica dice porque hay un pan nosotros que somos muchos constituimos un cuerpo puesto que todos compartimos este pan pero escuchen lo siguiente y dice mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar claro y cuando pues nosotros leemos esto decimos bueno a qué se refería y ayer ya veíamos un poquito de esto pero pues cuando dice esto mirad a Israel según la carne se está refiriendo a lo siguiente en Levítico podemos ver lo siguiente en Levítico como el día de ayer veíamos pues ocurre lo siguiente cuando los sacerdotes los levitas pues iban a sacrificar algo pues ellos tenían que ser partícipes también de aquel altar es decir comían del altar eso era algo que pues está establecido en la Torah establecido por el está establecido por el eterno entonces pues nos está haciendo referencia a eso dice mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar pues sí son partícipes del altar entonces toda persona que es partícipe del altar y pues entonces come del sacrificio y pregunta que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que sea sacrificado a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican escuchen esto a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios pues esto realmente es terrible ¿por qué? porque ¿qué nos está diciendo? pues cuando alguien come o participa del altar pues come de los sacrificios y este sacrificio puede hacerse como dice aquí en la escritura puede hacerse así pues en el sentido espiritual a lo sacrificado a ídolos y por lo tanto pues esto es como los gentiles ¿qué significa eso? que muchos están siendo partícipes de los demonios esto mismo es lo que nos está pasando en este tiempo muchas veces no nos damos cuenta pero pues lo que nos está diciendo en el fondo es cuando nosotros somos partícipes para ese sacrificio de los gentiles y a los demonios pues somos partícipes con los demonios cuando nosotros dejamos que todo esto entre lo que habíamos hablado estas cuatro cosas cuando dejamos pues que por ejemplo la murmuración esté delante de nosotros esté en nuestras bocas ¿qué estamos haciendo? estamos pues sacrificando a los demonios y somos parte de eso también y eso es terrible aleluya ¿sabes qué pasa? entender esto es importante en primer lugar vuelvo a decir lo que he dicho anoche ¿qué quería Dios en el principio? tener como rey quiere tener un séquito de esas de reyes y sacerdotes y cuando vamos a Levítico siete siete seis por si acaso dice todo barrón de entre los sacerdotes la comerá será comida en lugar santo es cosa muy santa ahora uno dirá ay bueno yo como mujer puedo murmurar o puedo adulterar o puedo codiciar o puedo hacer porque hay que entender que las cuatro cosas que anuncia Corintios 10 son parte de la idolatría ¿ya? son parte de la idolatría de la idolatría entonces entendiendo esto uno no puede zafarse puesto que en el en el Nuevo Testamento dice no hay hombre ni mujer con la muerte de Yeshua entonces cuando cuando un varón cuando todo varón entre los sacerdotes la comerá será comida en lugar santo es cosa muy santa y cuando habla exactamente en Corintios 10 de que los israelitas dice bien clarito mirada a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar la idea de Dios siempre ha sido que nosotros participemos y comamos del sacrificio que participemos del altar en el tiempo antiguo solamente los sacerdotes podían comer eso pero cuando viene Jesucristo nos lleva a cumplir para ser reyes y sacerdotes entonces tenemos que ser partícipes de ese altar solamente en santidad uno puede comer y beber la sangre de Cristo de lo contrario si nosotros ignoramos las escrituras y no creemos en esto bien decías tú estamos participando de la mesa de los demonios entender esto cuesta y yo me pongo a pensar cuán importante había sido tener un pensamiento cuán importante había sido tener un sentimiento y si no es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo no hemos de poder aguantar nada entonces ¿qué dice? ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿somos acaso más fuertes que Él? si esto no creemos estamos mal ahora en nuestra fuerza es imposible alinearnos a estas cosas porque siempre estamos mirando con ojos de crítica siempre estamos hablando cosas negativas cuando el Señor nos está invitando a que miremos con sus ojos o Él cuando o cada día nos echa sobre nosotros nuestro pecado a mí nunca me ha echado sobre mi pecado Dios simplemente me ha perdonado y me ha hecho libre tal vez no merecía estar en la tierra y merecía estaría en el infierno pero Él me ha perdonado entonces si Él nos ha creado imagen y semejanza Él sabe que podemos y que por eso manda su Espíritu Santo para ayudarnos es un regalo por eso es el Espíritu Santo es gracia que muchas veces nosotros lo convertimos en nuestra desgracia ¿por qué? porque pensamos que si estamos bajo la gracia todo lo podemos hacer pero estamos entendiendo estamos leyendo la parte antigua y la parte nueva estamos hablando de la Torah estamos hablando de su palabra estamos hablando de lo que Pablo habla no estamos hablando simplemente de los antiguos profetas a mí me llama mucho la atención pero yo le pido al Eterno en el nombre de Jesús que lo haga por amor a su nombre que nos haga entender esto a todos y cada uno de nosotros los que estamos escuchando donde quiera que estemos para aprender esto para cuidar nuestra lengua para pedir al Eterno que nos cambie nuestro corazón y para que de nosotros salga el fruto del ser y del hacer que andemos gozosos que andemos pacienciosos y todo el fruto del Espíritu Santo porque eso es lo que quiere el Señor porque de lo contrario si hay iras y contiendas estaríamos comiendo de la mesa de los demonios ¿amén? Amén de verdad que es complicado pues a veces ver todo este asunto porque pues cuando empezamos a ver esto pues nos damos cuenta que estamos muchas veces comiendo de los sacrificados ídolos si bien pues muchas muchas veces pienso que nos hemos quedado como quizás los fariseos pensando en lo de afuera diciendo no jamás yo he participado de los sacrificados ídolos y demás pero pues entendiendo esto a la profundidad podemos ver que adentro adentro de verdad de nosotros al murmurar al quizás dejar todo este tipo de pecados que estamos viendo pues de verdad nos hemos sentado así a comer de los sacrificados a ídolos y pues no hemos entendido lo hemos entendido y cuando vemos esta palabra nos damos cuenta que todavía nos falta y es algo que el eterno en ese tiempo nos está revelando nos está mostrando yo creo que de verdad en este tiempo tenemos que volver hacia dios porque el versículo 21 dice pues algo importante dice no pueden no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios pues esto es importante no podemos ya seguir estando pues la doble partida es tiempo de que decidamos de dónde vamos a beber beberemos la copa del señor o la copa de los demonios es algo que de verdad muchas veces pensamos que esto de beber la copa de los demonios es pensar o imaginarse que estamos haciendo esos rituales que nos vamos a hacer algún culto como acostumbran a ser tal vez en algunas películas que hemos visto y estar sentados en rituales estar con ídolos estar con imágenes que muchas veces nosotros hemos criticado y hemos pensado cómo es que otras personas van a estar así van a hacer ese tipo de cosas y no nos damos cuenta que estamos en esa misma posición de los fariseos cuando decían gracias Dios porque no soy como este publicano y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo el hecho de de tener solo eso en la cabeza de pensar que otras personas están cometiendo errores que nosotros no cometemos no nos damos cuenta que ya estamos murmurando ya hay en nuestro corazón esa idolatría esa murmuración y hacer eso y querer presentarnos delante de Dios como si fuésemos santos como si fuésemos limpios pues de verdad estamos comiendo de la mesa de los demonios estamos tomando de la copa de los demonios es algo que que sucede en nuestro corazón que sucede en nuestra mente el hecho de tener cosas guardadas en nuestro corazón de tener amargura y no querer ponerla delante del Señor no querer decirle a Dios que de verdad necesitamos ayuda el hecho de que tengamos todavía cosas guardadas en nuestra mente que haya todavía malos pensamientos que haya cosas que sabemos que están mal delante del Señor y aún así no se lo entregamos al Señor aún así no lo exponemos delante del Señor es porque de verdad seguimos seguimos cometiendo este tipo de errores seguimos mezclando seguimos sentados a la mesa con los demonios y es algo que tenemos que quitarlo pero de una vez tenemos que limpiarnos de una vez porque el Señor no quiere que sigamos que sigamos haciendo eso no quiere que sigamos siendo parte de esta mesa y que de verdad ahora solo nos presentemos delante del Señor ya no lo hagamos con nuestras propias mentes con nuestros propios corazones sino nos acerquemos al Señor conscientes de que hemos cometido muchos errores pidiéndole incluso ayuda al Espíritu Santo para que Él nos convenza muchas veces no podemos aceptar no queremos aceptar que estamos cometiendo mal que estamos cometiendo errores que estamos actuando mal que estamos murmurando que nos estamos quejando simplemente no lo queremos aceptar pero en esta noche podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él nos convenza de que de verdad hemos estado por mucho tiempo criticando por mucho tiempo murmurando por mucho tiempo hemos estado quejándonos en contra del Señor quejándonos de nuestro prójimo quejándonos de nuestra situación quejándonos de nosotros mismos de que no hemos no hemos nacido donde deberíamos haber nacido de que el Señor no nos ha dado lo que tendría que habernos dado o de que le estamos sirviendo al Señor y todavía no recibimos ninguna respuesta son cosas que constantemente pasan por nuestro corazón tal vez algunas veces no lo decimos pero están ahí adentro están ahí alejándonos de la presencia del Señor es tiempo de que de verdad no cometamos más este tipo de errores pidamos la ayuda al Espíritu Santo para mantener nuestros pensamientos alineados a su voluntad para mantener nuestras palabras dentro de lo que es su voluntad de verdad pues mantener nuestras palabras dentro de lo que es su voluntad y encima de todo pues no solamente las palabras sino también los pensamientos porque de verdad con razón dice la Escritura ¿no? pues que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque del mano a la vida no entendíamos de dónde salen pues las palabras de dónde salen esos pensamientos del corazón y pues es en el corazón donde tenemos muchas cosas y es el corazón que muchas veces nos engaña porque nos dice pues estás en lo correcto y todos los demás están mal pero pues resulta que ese corazón engañoso y perverso más que todas las cosas nos está hablando mentira y si no cuidamos eso pues podemos caer totalmente por eso es tan importante que guardemos en este tiempo el corazón y ahora lo podemos entender de mejor manera pues el versículo 22 de primera de Corintios 10 pues nos dice y nos sigue exhortando pues a que de verdad nosotros pues sigamos el camino pero del eterno porque pregunta y dice o provocaremos a celos al señor y esa es la pregunta será que podemos provocarle a celos al señor somos más fuertes que él realmente a veces pues nos creemos más fuertes creemos que podemos enseñarle cosas y ese es un error bastante pues común en cada uno de nosotros porque no nos creemos mucha cosa y no entendemos eso somos más fuertes que él de ninguna manera no somos más fuertes que él él es el eterno él conoce nuestra vida él conoce absolutamente todo no somos más fuertes que él y pues continúa este versículo diciendo todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me edifica y creo que por primera vez pues al leer este verso podemos darnos cuenta que pues nos está hablando en todo este contexto quizás pues pensábamos que esto era como que pues no hay que ir no sé a escuchar una música mundana o algo o no hay que tomar o beber o cosas así tan tan superficiales que pues ahora empezamos a ver que pues nos está hablando de incluso cómo pensar de las quejas que tenemos que la verdad es algo que está todo el tiempo y pues ahora podemos entender esto todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo edifica y hay cosas en nuestro cerebro hay cosas en nuestro corazón que realmente en lugar de edificar nos están destruyendo de verdad hemos dejado que todas estas cosas nos contaminen que nos que nos dañen pero tenemos que entender que que son cosas bastante importantes son cosas delicadas son cosas que salen de nuestro propio corazón y por mucho tiempo las hemos tenido ahí guardadas pensando que podíamos seguir así sirviendo al Señor que podíamos seguir adorando a Dios y tener nuestros propios pensamientos aparte tener nuestro corazón muy alejado de las cosas de Dios y no nos hemos dado cuenta de que si bien es algo que lo hemos hecho sin ningún problema y tal vez en mucho tiempo hemos visto que Dios no hace nada que Dios no nos castiga pero no nos damos cuenta que son cosas que no nos convienen que no nos no nos han estado edificando y por lo contrario nos han estado destruyendo desde adentro y tarde o temprano esto va a tener consecuencias muy muy fuertes es tiempo de que de verdad entendamos que el Señor quiere que nos alejamos de que nos alejemos de todas estas cosas no porque simplemente le ha dado la gana de que no lo hagamos sino porque Él sabe que nos hacen daño Él sabe que nosotros nos estamos pudriendo allá adentro nos estamos contaminando y nos hace daño no podemos servirle al Señor con doble corazón sirviendo a nuestro ego sirviendo a nuestro corazón y también querer servirle al Señor son cosas que por mucho tiempo no se ha mencionado tal vez en muchas iglesias pero ahora el Señor vemos que nos está recordando porque si bien de esto habíamos hablado ya hace algún tiempo ahora es mucho más profundo ahora es mucho más más la palabra es mucho más específica en cuanto a lo que lo que nosotros conocíamos y es tiempo de que lo pongamos en práctica es tiempo de que nosotros saquemos todo lo que hay en nuestro corazón y de verdad no nos contaminemos más no sigamos cometiendo los mismos sesores no sigamos quejándonos más delante del Señor no sigamos volcándonos en contra de nuestro prójimo porque sabemos que muchas veces cuando murmuramos es porque hay algo que no nos gusta de las demás personas hay algo que nos molesta o hay algo que nos incomoda de otras personas y tenemos que dar cuenta de que es importante de que podamos amar al Señor como Él nos ama podemos podamos amar también a nuestro prójimo con ese mismo amor que nos ha dado el Señor y entender que Dios es un Dios todopoderoso si nosotros de verdad le pedimos ayuda para que Él guíe nuestros pensamientos Él nos va a enseñar a mirar a las personas pero no con nuestros propios ojos no que nosotros las sigamos mirando con los defectos que nosotros aparentemente vemos sino que de verdad podamos mirar a las demás personas con los ojos del Señor la forma en la que Él los ama nosotros también podamos amarle y había algo que yo leí esta tarde que me gusta bastante hay tres cosas que el Señor nunca va a dejar de hacer una de ellas es obligarte a hacer algo otra es tocar tu albedrío y la más importante el Señor nunca va a dejar de amarte y son cosas que nosotros tenemos que entender nosotros muchas veces queremos sobrepasar las cosas que Dios hace y nosotros queremos obligar a las demás personas nosotros queremos forzar a las personas a que hagan las cosas como a nosotros nos agrada y si no están alineados a nuestro ritmo entonces simplemente creemos que las demás personas están mal es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que de verdad la forma en la que Dios mira las cosas es muy diferente a la forma en la que nosotros miramos la forma en la que el Señor piensa la forma en la que el Señor nos ha amado es muy diferente a lo que nosotros hacemos nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de forma superficial hacer las cosas como para que los demás nos vean los demás nos alaben nos halaguen y no nos damos cuenta de que no es eso lo que el Señor quiere sino que lo que sintamos lo que hablemos lo que pensemos sea algo sincero algo que salga de lo más profundo de nuestro corazón pero no basado en lo que nosotros sentimos no basado en lo que nosotros queremos sino todo el tiempo basado en el amor de Dios y siempre buscando hacer su voluntad eso es cierto pues siempre buscando hacer la voluntad del eterno yo creo que de verdad pues en ese tiempo nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad del eterno pero en todo momento fíjense que pues acabamos de leer primera de corintios 1023 que dice todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo edifica pero quisiera que vayamos ahora a la versión Kadosh porque aquí pues vemos esto como una afirmación sin embargo pues al leer la versión Kadosh pues vamos a tener más claro esto dice lo siguiente dicen ustedes pregunta todo es permitido quizás pero no todo es beneficioso todo es permitido pregunta quizás pero no todo es edificante pues imagínense siempre habíamos pensado que nosotros podemos hacer como queramos pero y pues aquí no se está haciendo quizás pero no todo es beneficioso ni todo es edificante qué importante ver estos detalles ¿por qué? porque el siguiente versículo pues lo aclara totalmente y termina diciendo lo siguiente ninguno busque su propio bien sino del otro ninguno debe estar persiguiendo sus propios intereses sino los de los demás y yo creo que pues si nosotros permitiéramos que esta palabra de verdad entre a la profundidad de nuestro ser pues ya no estaríamos murmurando de las personas ya no estaríamos con este pecado de idolatría como estamos viendo porque pues ya no buscaríamos nuestro sentirnos bien sino buscaríamos pues el de los demás y creo que pues esto toda esta parte pues si bien se puede decir otra vez que es los principales mandamientos pues a veces no logramos entender porque a veces decimos sí amar a Dios sobre todas las cosas y más amar al prójimo como uno mismo pero realmente pues ya en la práctica nos falta un montón porque pues esto es que de verdad no busquemos nuestro propio bien sino el del otro y de verdad creo que ahora pues estamos empezando a ver de que incluso cuando hablamos pues nosotros buscamos nuestro propio beneficio porque pues nosotros andamos como que desfogándonos como diciendo las cosas básicamente quejándonos todo el tiempo pero aquí estamos viendo que hay que buscar pues el del otro y eso es amar y eso es pues hacerlo con integridad en todo momento en todo tiempo sabiendo que el eterno nos está viendo pues en todo lugar y en todo momento yo creo que ya llegamos al final de la reunión y pues esta palabra es de verdad fuerte para todos no solo para ustedes para nosotros también aquí por lo menos yo estoy viendo que pues por mucho tiempo no me había dado cuenta cuán importante es esto de la lengua pues hace tiempito decíamos la shonjara lengua maldecida y pues creo que todavía estamos saliendo de eso no estamos pudiendo pues avanzar un poco más y necesitamos del eterno para que nos cambie el corazón nos cambie esta lengua pues no caigamos en estas cuatro cosas que habían caído en Israel porque de verdad no quisiéramos quedarnos así en el desierto bueno pues ya nos vamos despidiendo mami tu despedida amén dice la palabra 10 23 de primera de corintios todo me es lícito pero no todo me conviene todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica cierto puedo murmurar pero no me edifica me destruye me entrega en las manos del destructor puedo criticar pero no me edifica me destruye porque es muy moral puedo idolatrarme yo misma y querer tener razón pero no todo me edifica todo me es lícito hay libertad Dios nunca nos va a ser esclavos hay libertad pero no todo edifica entonces ahí la receta final nadie busque su propio bien sino el del otro si vas a buscar el beneficio del otro no vas a codiciar si vas a buscar el beneficio del otro por ejemplo no vas a entrar en pornografía ¿por qué? porque vas a hacer daño porque hay que entender que son seres espirituales las que contaminan los aires no en vano el error es neuma aire lugar donde se mueve por eso dice huestes que habitan en las regiones celestes entonces si yo quiero el beneficio por ejemplo de mis hijos o de la gente que vivo y sé la naturaleza espiritual que tiene el error para para entrar para difundirse en el aire yo no voy a entrar a pornografía ahora si entiendo que mi lengua tiene poder tengo que aprender a dejarme guiar por el Espíritu Santo para que esta lengua no sea piedra de tropiezo sino sea de edificación entonces tengo que buscar el bien de mi prójimo antes que el mío y ahí va la idea ¿no? siempre yo me he puesto a pensar en el asunto de Salomón cuando dos mujeres van la una le dice de la una había muerto su hijo y de la otra no y la mamá la verdadera mamá porque tenía muchas sabidurías Salomón dice es mejor que viva con ella antes que lo maten porque Salomón lo que va a partir ¿amén? entonces entiendo y comprendo y le pido al Eterno que de verdad ilumine su palabra y nos enseñe a cumplirla porque no está en nosotros está en el poder del Espíritu Santo la dependencia de él nos va a ser libres la comunión con él nos va a ser libres todos necesitamos ser restaurados y como les decía de principio quizás yo sea la primera bendiciendo cada vida y pidiéndole al Eterno que por amor a su santo nombre que esta palabra vuelva para lo que está siendo enviada para todos aquellos oyentes y los que van a oír porque de eso se trata el Evangelio de la palabra y del amor con que nos da el Eterno Dios cuando nos da esto no busca lo suyo no decía sabes que no vas a murmurar porque a mí me tienes que agradar sabes que no vas a criticar porque a mí me tienes que agradar no dice eso él no busca lo suyo el amor de Dios no busca lo suyo el Dios en su diseño original los ha hecho con la imagen semejantes a él entender eso cuesta Dios les bendiga grandemente y acabar el programa el nombre de Jesús amén amén de verdad que pues Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y pues él no lo ha hecho por buscar su propio bien es más todo lo que es escrito es para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia pero bueno ya llegamos al final de la reunión Daniel tu despedida es verdad que no tenemos que seguir con este tipo de cosas tenemos que entender que el amor de Dios de verdad no está buscando su propio beneficio sino quiere que nosotros tengamos una vida plena tengamos una vida una vida santa una vida en la que podamos ser libres pero de todo me gusta mucho el versículo que dice primera de Corintios versículo capítulo 6 versículo 12 y dice todas las cosas me son lícitas más no todas convienen todas las cosas me son lícitas más no me dejaré no me dejaré dominar de ninguna y en la versión de la palabra de Dios para todos dice tal vez sea cierto lo que dicen soy libre de hacer lo que quiera pero no todo conviene aún si puedo hacer lo que quiera no debo permitir que nada me domine y esto es interesante también lo está diciendo Pablo porque son cosas que de verdad nosotros hemos creído que las podemos controlar nosotros hemos creído que nosotros las manejamos cuando cuando son necesarias y nosotros hacemos lo que lo que queremos pero no nos hemos dado cuenta que nos han nos ha empezado a dominar a tal punto de que ya no tenemos control ni siquiera de nuestra boca ni siquiera de nuestras palabras reaccionamos muchas veces de manera en la que ni siquiera pensamos lo que vamos a decir porque ya ya estamos acostumbrados a contestar ya estamos acostumbrados a murmurar estamos acostumbrados muchas veces a mentir y nuestra lengua reacciona ya de forma automática porque es algo que nosotros le hemos enseñado por bastante tiempo y ahora le podemos pedir ayuda al Espíritu Santo vemos que el Señor nos quiere librar nos quiere hacer libres de todas estas cosas de todas estas ataduras que por mucho tiempo hemos arrastrado y ahora tenemos que pedirle ayuda al Señor para que que de verdad no nos dejemos dominar por todas estas cosas no dejemos que esto nos arrastre no dejemos que esto nos siga contaminando ni tampoco siga contaminando nuestra familia podemos pedirle ayuda al Señor podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo entender lo que Yeshua ha hecho por cada uno de nosotros para que seamos libres y de verdad nosotros pongámonos pongámonos más firmes en la palabra del Señor no nos llenemos más de murmuración no nos llenemos más de hidolatría no sigamos metiendo ese tipo de cosas no prestemos oídos a esas cosas que de verdad no nos están no nos han estado edificando al contrario nos han estado destruyendo nos han estado contaminando y empecemos a llenar esas cosas o empecemos a llenar nuestra mente de cosas que de verdad nos edifiquen de cosas que si nos ayuden a estar más cerca del Señor de cosas de las que si podamos decir que que nos están acercando más a Dios y que de verdad le estamos le estamos buscando al Señor pero con todo nuestro corazón necesitamos ser libre de la murmuración porque por mucho tiempo hemos estado contaminados hemos estado pudriéndonos nuestro espíritu ha debido estar desfalleciendo pero ahora es tiempo de que le permitamos al Espíritu Santo entrar para que todo esto pueda restaurarse de verdad que pues permitirá al Espíritu Santo para que todo esto pueda ser restaurado en nuestras vidas para que pues nosotros vayamos a cumplir el diseño original y pues definitivamente el día de hoy le vamos a pedir un cambio de corazón un cambio pues de corazón un corazón blandito que de verdad haga casa a lo eterno que escuche la voz de Dios una forma de pensar diferente que existe un arrepentimiento genuino en nuestra vida pues todo eso le vamos a ir pidiendo porque pues podemos ver por su palabra que pues hay muchas cosas que no las teníamos en cuenta todo pensábamos que podíamos hacerlo como sea pero pues ahora nos damos cuenta que no todo de verdad nos edifica así que ahí donde están pues agachan las cabecitas y vamos a decirle Padre amado Padre bendito del cielo Señor en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua Señor agradecidos por este tiempo que nos abre Señor tu palabra porque nos muestra Señor muchas cosas y la verdad Señor nos damos cuenta este tiempo Señor que muchas veces pues hemos sido partícipes de altares de que no no del error papá como dice tu palabra nunca deberíamos haber comido Señor con otras cosas papá pero pues nos damos cuenta este tiempo que nuestra manera de actuar nuestra manera de ser todavía le falta mucho papá y hemos estado actuando de manera que a ti no te agrada Padre tú has escrito estas cosas Señor para que cada uno tenga en cuenta esto y no vaya a caer en el mismo en la misma desobediencia como los padres Señor de Israel papá te pedimos hoy perdón por nuestras vidas porque entendemos Señor que tú en este tiempo así como como Aarón en aquel tiempo pues se ha parado Señor ahí con la expiación hoy tú amado Yeshua tú estás Señor ahí presente papá y todavía Señor estás ahí haciendo el trabajo de sumo sacerdote para limpiar nuestros pecados papá te agradecemos porque nos has mostrado el día de hoy lo que nos falta Señor pero también te pedimos Señor en este tiempo papá que nos enseñe Señor arrepentirnos de corazón que podamos de verdad Señor entender que que estamos haciendo mal papá hay muchas cosas en nuestra vida hoy hemos visto Señor pues estos cuatro pecados vaya amado y de verdad reconocemos Señor que muchas veces simplemente de afuera nos hemos mostrado bien pero adentro del corazón Señor todavía tenemos amarguras todavía tenemos murmuraciones hablemos mal del prójimo papá seguimos siendo rebeldes padre seguimos siendo parte de esa idolatría Señor que a ti no te agrada el día de hoy te pedimos perdón Señor perdón papito amado porque no sabemos todavía hablar papá todo el día es queja y queja cada día Señor murmuramos de cuánta cosa podemos papá te pedimos hoy perdón Señor no queremos quedarnos Señor no queremos quedarnos en el desierto padre te pedimos el día de hoy Señor que tú nos enseñes a caminar que nos enseñes a estar contigo papá que nos enseñes a hacer tu voluntad Señor muchas veces hemos pensado que podíamos hacer lo que nos daba la gana que todo nos convenía papá pero hoy entendemos Señor que quizás podamos hacer muchas cosas pero no todo edifica papá hoy entendemos que nuestras palabras padre amado realmente le faltan Señor estar alineados a ti porque día a día murmuramos día a día pecamos día a día hablamos mal del prójimo papá y ya no queremos Señor seguir tomando de la copa de bendición seguir tomando de tu copa y también de la copa de demonios padre el día de hoy Señor nos arrepentimos de todo corazón por haber estado haciendo esto por dejar Señor que nuestra vida especialmente nuestra lengua Señor haga un mundo de maldad perdónanos Señor perdónanos por no entender Señor todas estas cosas de tu palabra perdona Señor a tu pueblo perdona papito amado a cada uno de nosotros porque por mucho tiempo hemos estado hablando mal porque por mucho tiempo hemos estado dejándonos llevar Señor porque lo que a nosotros nos agrada padre ahora entendemos Señor que eso es idolatría idolatría es Señor que nosotros queremos hacer conforme a lo que nosotros queremos hoy enséñanos Señor a ver Señor por los demás a velar Señor por nuestro prójimo ya no queremos seguir participando Señor de la copa inmunda Señor si no queremos participar solamente de tu copa de bendición perdónanos padre amado perdona nuestras vidas Señor perdónanos Señor porque no sabemos aún cuidar nuestra lengua y Padre que no sea solamente para que nos callemos y adentro estemos murmurando muchas veces reconocemos Señor que aunque no lo digamos adentro Señor de nuestro corazón todavía estamos diciendo muchas cosas y estamos Señor quizás ya podridos papá con todo este asunto quizás ya estamos Señor como que hemos llenado muchas cosas Señor como que hemos llegado al colmo papá te pedimos perdón Señor por todo eso porque también sabemos Señor que tú como somos sacerdote nos estás limpiando en este día tú estás poniendo un freno ahí a nuestra lengua papá para poder hablar de bendición que nuestras palabras Señor ya no sean de maldición que sean de bendición padre amado tú estás el día de hoy cambiando este corazón necio por un corazón sabio que ya no critique que ya no hable palabras de mal que hable solamente tu palabra que hable de tu bendición gracias padre gracias eterno porque en este tiempo nos estás transformando y hoy recibimos ese corazón de carne que te ama Señor estás transformando este corazón de piedra por uno de carne que haga tu voluntad que entienda Señor que lo más importante es seguir de a ti y que lo más importante en esta vida eres tu papá y que aprendamos también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos sin tu ayuda amado Espíritu Santo no podemos sin tu ayuda es imposible amado Dios es imposible gracias padre santo gracias papá por este tiempo que nos permites entender tan grandes maravillas gracias padre porque en este tiempo nos estás transformando papá y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo y me bien jazatán todo demonio inmundo que ata mi boca que ata mi lengua que ata todo mi ser que ata a mi consciente a mi inconsciente la liga de represión la memoria ram mi cerviz oíganme bien ustedes hombres fuertes celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución temor orgullo atadura anticristo enfermedad sordo mudo oíganme bien ustedes y oíganme bien ustedes potestades gobernadores de las tinieblas huestes de maldad todo demonio y mundo cualquiera hace tu nombre suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús sal ahora suelta nuestras lenguas sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús suelta nuestros corazones suelta nuestros pensamientos en el nombre de Jesús te pasa al abismo sueltas mi vida sueltas mi familia sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús gracias padre amado gracias señor porque hoy sabemos señor que estamos libres y esta boca señor la consagramos a ti señor que solamente hable palabras de vida papá enséñanos amados espíritus santos de tu guiándonos señor para que cada día solamente hablemos tu palabra señor que pensamientos de bien solamente estén en nuestra cabeza que pensamientos de amor señor que tu fruto señor sea evidente en nuestras vidas y que podamos caminar contigo papá gracias padre amado gracias padre bendito bendecimos tu santo y poderoso nombre gracias amoroso rey celestial gracias padre santo en el nombre de Yeshua señor te agradecemos papá por este tiempo que tú nos permites señor entender tu palabra papá también también en este momento señor bendecimos a cada vida que esté escuchando señor te pedimos señor que ahí señor sean cubiertos el dintel y los postes desde sus puertas señor sus postes y el dintel papá con tu preciosa sangre señor para que no entre ningún destructor señor te pedimos que nos enseñe señor a no abrir brechas señor a no abrir señor portones de murmuración papá para que ningún destructor señor entre a nuestras vidas gracias padre porque hoy se están cerrando señor esos portones y esas puertas y está señor poniendo ahí señor tu sangre preciosa para que cada casa sea guardada papá gracias amoroso rey celestial te pedimos perdón también por todos los hijos desobedientes por aquellos hijos de saúl por aquellos hijos de rubén de dan de ismael ten misericordia señor de ellos ten misericordia de cada uno de ellos gracias padre amado porque sabemos que tú nos estás transformando porque sabemos que tú estás haciendo con ellos señor grandes cosas papá y aún señor de medio de ellos van a venir señor a ser injertados al olivo original gracias padre amado también hoy le hablamos a la creación oíganme bien ustedes creación cielos tierra luna estrella recursos naturales recursos minerales la palabra dice señor que la creación anhela la manifestación de los hijos de dios y como hijos de dios desatamos a la creación en el nombre de jesús señor porque porque sabemos señor que tú estás señor en este tiempo desatando a la creación papá le pedimos que desates a la creación padre amado porque sabemos señor que tú tienes planes y propósitos con todas las cosas y toda la creación anhela la manifestación de los hijos de dios papá gracias padre amado gracias papito santo y oíganme bien ustedes espíritus humanos mi señor jesús les ordena que se pongan en su lugar y esperen la gran redención de almas esperen esa preciosa redención de almas alisten sus oídos sus vidas para hacer la voluntad del eterno gracias padre santo gracias padre bendito bendecimos a cada persona cada vida que está escuchando bendecimos israel señor te pedimos por paz en jerusalén papá y bendecimos señor a todo israel papá a la casa del norte a la casa del sur te pedimos señor que pongas tu mano de poder sobre cada uno de ellos gracias padre amado gracias padre bendito en el nombre de jesúa te decimos a una sola voz amén amén y amén gloria a dios y bueno pues ya llegamos al final de la reunión y con nosotros está mi papá gracias amparito buenas noches mis hermanos bueno la palabra dice esta noche aquel que observa la disciplina está en camino a vida pero el que ignora la corrección va extraviado labios justos cubren enemistad y cualquiera que calumnie es un necio cuando las palabras son muchas el pecado no falta así que aquel que controla sus labios es prudente ese es el mensaje de la noche mis hermanos muchísimas gracias por escuchar y que dios les bendiga a ver ¿cuántos dicen gloria a dios? gloria a dios quien vive jesúa a su nombre gloria bolivia es de cristo amén un grito de júbilo gracias padre santo toda la honra y toda la gloria es para ti señor hasta mañana mis hermanos que dios les bendiga grandemente a todos y a cada uno mis hermanos amén hasta mañana bueno pues decirles a todos ustedes que dios les bendiga si alguien que nos ha visto por primera vez pues decirles que dios les bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes y bueno pues ya está ahora pues vamos a terminar la reunión y nos vamos despidiendo de cada uno de ustedes ahí tenemos a saray su pandilla bendiciones hermano amparito en jesúa en jesúa que dios les bendiga muchas bendiciones y también pues ahí tenemos a toda la familia gómez quispe bendiciones tío guillermo tía roxana chinito jelen amén bendiciones hermanos bendiciones hasta mañana en jesús saludos a todos quienes escuchan bendiciones amén bendiciones que dios les bendiga bendiciones tío guillermo bendiciones a cada uno de ustedes que dios les bendiga en jesúa amén en jesúa amén y ahí tenemos pues a toda la familia guayaz canavir y tenemos ahí a mi hermano renea mi hermana sonio pues a los ojitos de guapurú bendiciones fernando bendiciones neila que dios les bendiga bendiciones hermana amparito hasta mañana bendiciones hermanos a todos bendiciones en jesúa bendiciones en jesúa amén amén bendiciones pues y recordarles pues no se olviden el día de mañana a las ocho de la mañana tenemos el programa levántate con nuestros hermanos vete y enrique ahí pues a todos los familia cocatola y que dios les bendiga no se olviden ocho de la mañana y bueno pues ahí también tenemos a mi hermano ismael bendiciones muchas bendiciones hermana amparito daniel hermana martita hermanos muchas bendiciones en jesúa hasta mañana en jesúa ismael que dios te bendiga hasta mañana muchas bendiciones y bendecimos pues también ahí a la familia murillo ayala que dios les bendiga bendiciones bendiciones en jesúa bendiciones y bendiciones 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 benjo que dios les bendiga en jesúa amén pues bendiciones bendiciones ahí también pues a mi hermana elli alanis belén que dios les bendiga buenas noches amparito bendiciones hasta mañana hasta mañana en jesúa que dios les bendiga muchas bendiciones en jesúa bendiciones a cada uno de ustedes que dios les bendiga bendecimos también pues ahí a la familia paredes guayas que dios les bendiga belinda bendiciones bendiciones hermana amparito en jesús en jesús bendiciones ahí pues a britán y también a briana a matías a mi hermano henry bendiciones también pues ahí para mi hermana janet que dios les bendiga en jesús amén hermana amparito en jesús en jesús y también bendecimos pues la vida de mi hermana sulema paredes que dios les bendiga bendiciones en jesús bendecimos pues también ahí a pues la vida de de mi tía luisa que dios les bendiga bendiciones tía luisa bendiciones pues ahí que dios te bendiga muchas bendiciones y bueno pues también bendecimos ahí a cada una de las personitas que están con nosotros bendecimos ahí a la familia mayea pues norquis bendiciones bendiciones amparito bendiciones hermanos martita don jaimito tía juanita dios los bendiga grandemente shalom en jesús shalom norquita que dios te bendiga en jesús muchas bendiciones bendiciones pues amén bendiciones también para mi hermana melvi y toda la familia mayea que dios les bendiga y a mi preciosa tesa bendiciones a toda la familia lima guayas bendiciones hermana amparito en jesús en jesús hasta mañana feliz shabbat bendiciones tesa preciosa que dios te bendiga muchas bendiciones también para mi hermano jorge para mi hermana bea bendiciones también pues ahí para mayra para anthony que dios les bendiga en jesúa en jesúa hasta mañana hasta mañana que dios les bendiga muchas bendiciones también bendiciones para la familia y a la campos que dios les bendiga bendiciones amparito que dios les bendiga a todos en jesús hasta mañana en jesús a belén que dios te bendiga bendiciones ahí nino edwin que dios les bendiga bendiciones pues allá toda la familia comes allá las bendiciones bendiciones ahí para tía juanita para tío lucho el tío lino tío gocolizo bendiciones para mi tía lucy para mi tía hilda también bendiciones que dios les re bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes y bendecimos pues también ahí la familia pues carlo gómez que dios les bendiga bendiciones ahí a todos y cada uno de ustedes tío juan tía gudi pequeñas que dios les bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes bendiciones también a toda la familia coca tola que dios les bendiga en jesua bendiciones también para la familia choque gonzález muchas bendiciones también ahí para la familia para las distintas familias que están allá para la familia cayaguara bendiciones a cada uno de ustedes que dios les bendiga mis hermanos bendiciones ahí en la paz a tatiana a pues a la familia jata cosío bendiciones a la familia lopestito también bendiciones a mi hermana jelen bendiciones pues a cada una de las familias que nos están viendo ahí a la familia de mi hermano guillermo también que dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones pues ahí a mi hermana anita también bendiciones mis hermanos bendiciones pues también a pues a cada una de las personitas que siempre nos están siguiendo ahí en cochabamba que dios les bendiga a mis hermanos en el extranjero también a todos ustedes bendiciones y en cada lugar donde nos siguen que dios les bendiga no se olviden de darle un like a la página y pues de compartir los videos que dios les bendiga en jesua hasta mañana en su punto radio online y y y y y y y y Gracias.